¿Cómo podemos, nosotros, qué tendríamos que tener en cuenta cómo podríamos pensar en esta tarea nuestra específica que nos han encargado en los centros de comunicar el Evangelio? Hoy en día lo que abundan son las noticias falsas, las famosas fake news, las noticias rápidas, las noticias muy emotivas, muy emocionales. Está todo el mundo con el corazón en un puño, pero mañana pasan. En medio de todo esto, transmitir la fe es transmitir una buena noticia, que ni es rápida, ni es emocional, ni es falsa, sino que es una buena noticia que es duradera. Es decir, de esas buenas noticias que cambian la vida. Esto es lo que hay que transmitir. El gran problema de nuestra época es la superficialidad, es decir, que de alguna manera es una visión muy pobre de la vida. ¿Cómo transmitir esto? A lo mejor exagero, pero creo que el gran esfuerzo que tenemos que hacer hoy es cómo traducir el Evangelio al idioma de los jóvenes. Tenemos que ser capaces, ojalá, de dar un paso más con nuestros alumnos. Y es no basta hablar de amor. Explicarle a la gente que tenemos que aprender a amar. De amor canta Adele. De amor habla cualquier... el reguetón habla de amor. Nosotros tenemos que ser capaces de decir no todo a lo que llamamos amor lo es. Hoy en día el lenguaje religioso es lejano. Ya no os digo el lenguaje litúrgico. Es muy lejano. Para los jóvenes no significa nada. Para los jóvenes no significa mucho Caín y Abel. No significa nada Babel. No significa nada muchas cosas. Es decir, que nosotros damos por sentadas. Luego tendremos... vamos a tener que empezar de cero a traducir. La gente lo asocia simplemente con un manual de cumplimientos, o con una biografía interesante de Jesús que estuvo muy bien en su momento, o con una manera de hablar propia de otro tipo de sociedad. Entonces cuando tú dices, no, si es que esto tiene que ver con la felicidad, con el sufrimiento, con la muerte, con el amor, con la soledad, con la fragilidad, con la idea del sentido de la propia vida, del tiempo, de todas estas cosas. Entonces yo creo que el cómo primero, el fundamental es este, traduciendo. Encontrando caminos para traducir. Evitar la trampa de una interpretación literal. Mucha gente se siente tremendamente bloqueada por el Evangelio porque las interpretaciones literales le echan para atrás. Lo cual es tremendamente razonable. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Crear un relato. Crear un relato para hoy. ¿Qué elementos tendrá que tener ese relato? A lo mejor es distinto el relato en Egipto, que en Rusia, que en Inglaterra, que en España. Será distinto, tendrá sus elementos diferentes. Pero ¿qué tenemos de alguna manera que incluir en ese relato? La idea de un principio creador, de un origen. Sí. No tenemos lenguaje para esto. No lo tenemos. Luego, a lo mejor hay que hacer un equipo de traductores. Y a lo mejor en ese equipo tienen que estar jóvenes. Pero el tema es, si estamos hablando de evangelizar y de llegar a gente que está lejos, tenemos que cambiar el lenguaje enormemente. Porque es que hay un montón de palabras, de términos, que inmediatamente, si evocan algo, para la gente es algo negativo. Por la razón que sea, por cómo es percibido lo eclesial en la sociedad, por lo que sea. Y, sin embargo, hay que vincular a la propia vida un montón de cuestiones. La piedra de toque de todo esto es crear, al menos, la conciencia en nuestros jóvenes de que la hipótesis Dios es posible. Basta con eso. Si conseguimos que esto sea una posibilidad, a partir de ahí todo lo demás encaja. Porque hoy no podemos asumir que las personas encuentran por otro lado el punto de partida religioso. No lo encuentran en sus familias, no lo encuentran en la sociedad, no lo encuentran entre los iguales y no lo encuentran mayoritariamente en los medios de comunicación. La gente prefiere resultados rápidos y costes bajos, pero claro, lo que te pierdes es el decir, no, pero si la vida de verdad es otra cosa. O sea, en el fondo hay una negativa a mirar con Honduras, a que cada uno de nosotros tenemos una historia, que cada uno de nosotros tenemos un tiempo limitado, a la perspectiva que pone la muerte en nuestras vidas. O sea, hay muchas cosas ahí que la gente prefiere mirar por otro lado. Nuestros alumnos reciben una buena noticia mucho más engañosa y es puedes tenerlo todo, puedes vivirlo todo, puedes probarlo todo y siempre hay marcha atrás. Siempre la hay. Esto lo están viendo en nuestra sociedad. La famosa sociedad líquida de Bauman es en el fondo esto, una sociedad en la que nada dura. Jesús pasó por este mundo poniendo delante de las personas un espejo distinto, donde la gente descubría su propia belleza interior. Pero la imagen de belleza contemporánea es tremendamente reducida. Es una imagen estética, corporal, muy física, esclavizante. Es de alguna manera la tiranía de Instagram. Algo que además en las edades escolares afecta mucho. Yo creo que, de nuevo, el gran reto es relacionar la enseñanza de Jesús, su vida, su muerte, con la vida de las personas hoy. Y se puede hacer, se puede hacer. Entonces, no reducirlo simplemente a un maestro, sino tomar su vida como un espejo. Eso es lo que hay que hacer. O sea, poner la vida de Jesús como un espejo del ser humano y como una ventana abierta hacia Dios. Se insiste muchas veces en una imagen demasiado pobre de la libertad. Para mucha gente, ser libre es poder consumir. Hay mucha gente que lo que elige, lo que se le ofrece, lo que le seduce es, mira, tú eres lo que importa. El escepticismo egoísta. Es decir, el egoísmo para mucha gente hoy en día es un valor. Lo es. Y libertad, y aquí está la gran buena noticia, es la capacidad de renunciar. Una de las mejores cosas que les podemos decir desde el primer día que entran en nuestras aulas hasta el último día que salgan es, no se puede todo. No se puede todo. Y quien te quiera vender eso, te va a hacer muy desgraciado. No estás fracasando porque tengas límites. Es que hay que ayudar a la gente a descubrir sus talentos, los suyos, no todos los del mundo. Y que a veces hay que decirle a la gente, mira, para esto no, y no pasa nada. Porque si no le ayudas a la gente, si no le dices nunca un no a una persona en un camino, es verdad que, digo, que a lo mejor le evitas enfrentarse con sus límites, pero tampoco le vas a ayudar a descubrir sus capacidades. Es sencillamente que la vida real es esto. Y libertad es darle a la gente la capacidad de renunciar, sin que se sienta frustrado, sin que se sienta incompleto. Yo tengo que escribir una historia, la mía, única, diferente, y encontrar mi propio camino. Eso es una buena noticia, muy liberadora. La imagen de felicidad que nuestros alumnos reciben y viven está muy asociada al éxito y a la diversión. En la felicidad evangélica cabe el sufrimiento. Y esto es una buena noticia, porque muchos de nuestros alumnos, de nuestra gente, está condicionado por un mensaje que dice que eres feliz mientras estés exultante. Y eso se viene abajo en cuanto hay una muerte en la familia, en cuanto hay un fracaso académico, en cuanto hay una relación amorosa primera y emocional que sale mal, en cuanto, en cuanto, en cuanto. Y en medio de todo esto hay una sensación de fracaso brutal. Nosotros tenemos una buena noticia y es que la felicidad incluye esto. Y si alguien te cuenta lo contrario, te está engañando. Y eso, de nuevo, libera, libera muchísimo. No es decir, la vida es solo sufrimiento. No. Pero sí es decir, hay sufrimiento en la vida. También en la vida feliz. ¿Por qué a nadie le interesa? ¿O por qué a tanta gente esto parece que no le interesa mucho? ¿O por qué no llega? ¿Por qué no somos capaces de transmitir esto? Lo que la sociedad ofrece constantemente es el escepticismo, la idea de que la fe está anticuada. Nuestra transmisión de la fe no empieza por dar respuestas. Al menos empieza por despertar la pregunta. O por ayudarles a que la pregunta no la consideren como algo innecesario. O sea, no deberíamos caer en hablar de Jesús solo como si fuera un personaje humano admirable. Es decir, no lo deberíamos... O sea, ¿dónde está el verdadero reto? Porque, claro, hablar de Jesús o ponerlo en una misma serie con... Desde Gandhi, Nelson Mandela, la madre Teresa, Jesús, o sea, gente muy buena, imitable y tal. O sea, el elemento fuerte es que nosotros tenemos que intentar transmitir el decir, mira, nosotros creemos que Jesús es el rostro de Dios para nosotros. O sea, es donde emerge de verdad Dios y donde se nos enseña lo que pueden ser las personas. Una de las grandes tragedias del mundo secularizado es que no se plantea la cuestión de Dios. Nosotros necesitamos encontrar un relato distinto sobre lo católico. El amor como fuerza motora de la vida tiene que estar en ese relato. El sufrimiento como parte del camino también tiene que estar en este relato. Y la pertenencia, la idea de comunidad. Hoy en día no podemos reducir la educación a técnicas para superar exámenes. No podemos dejar el sistema educativo solo en una propuesta al servicio de un sistema productivo. El trabajo intelectual. Es decir, hay que enseñar a la gente a pensar. Cada vez más. Lo que estoy diciendo es que tenemos que ser capaces de dedicar mucho tiempo a pensar. Nosotros. Pero síntesis personales. O sea, no basta decir leí un libro. No basta decir a ver qué dice no sé quién. En el fondo hay que dar un paso más y es ¿cómo sintetizo yo esto? ¿Cómo respondo yo a la pregunta ¿por qué crees que existe Dios? Es tremendo porque creo que todos vivimos en una sociedad en la cual tenemos muy pocos espacios para la reflexión. Demasiadas veces lo académico se come a otras cosas. Pero la realidad es que hay hoy en día en nuestros centros muchos alumnos heridos. Muchos. Que necesitan un buen samaritano. Heridas derivadas del cambio en el modelo de familia. Las hay. Sobre todo cuando conllevan rupturas, inestabilidad, abandonos. Heridas derivadas del hedonismo contemporáneo. Tenemos alumnos que están enganchados a las drogas. Que están viviendo adicciones. Que están enganchados a la pornografía. Que están viviendo relaciones para las cuales no están preparados. Que están metidos en espirales de un montón de cosas. ¿Cuánto tiempo le estamos pudiendo dedicar a los chavales? Porque tiempo un poco de calidad, tiempo personal, tiempo de acompañamiento. No de acompañamiento formal, aunque a veces también. Sino de poder ayudar a sembrar un poco esas inquietudes, esa sensibilidad distinta sobre la realidad. Y están deseando. Yo sí creo que los chavales están deseando. Alguien que les haga un poco de caso. No todos, no. Pero muchos sí. Tenemos que encontrar una manera de que nuestra educación nos permita dedicar tiempo a las heridas. La labor que están haciendo los psicólogos y las psicólogas en nuestros centros, que es muy necesaria. Pero digo, a veces las heridas de nuestros alumnos no son para el psicólogo. Son para otro tipo de acompañamiento que no tenemos el momento o el tiempo de hacerlo. Y la respuesta no está en el tratamiento, está en el Evangelio. O sea, tampoco podemos renunciar a nuestra identidad. No debemos, vamos, no debemos. A mí me parece fenomenal que haya estudiantes musulmanes en nuestras escuelas, pero no debemos negar quiénes somos. Especialmente en según qué contexto. Es claro, no es lo mismo tampoco un colegio en Inglaterra que un colegio en Egipto. O sea, son contextos distintos y en los cuales tú tienes que estar de maneras diferentes también. Pero lo que yo diría es, en ningún caso debemos renunciar a nuestra identidad. Aunque no todos los profesores sean creyentes, aun respetando la diversidad, aun respetando todo eso que hay, lo que yo diría es, de acuerdo con el respeto, por supuesto, de acuerdo con que quepan distintos lugares o formas de acercamiento, pero no podemos dejar que el tema religioso sea solo cuestión de los jesuitas y los pastoralistas y las pastoralistas. Y fuera de esto, nada. Y fuera de esto ni criterios y fuera de esto nada. Necesitamos crear, en el contexto de nuestros centros, comunidades educativas donde puedan encontrarse, además, profesores y alumnos creyentes. Yo creo que todo esto no me lo invento yo. Son intuiciones que creo que en el Vaticano II ya estaban. Arrupe marca la diferencia de muchas cosas. O sea, Arrupe yo creo que es el que empieza a generar la idea de, bueno, necesitamos acercarnos a este mundo contemporáneo con otras categorías, con otra sensibilidad, con una apertura distinta. O sea, no simplemente vamos a llevar algo que tenemos, sino que, de alguna manera, lo importante es dialogar con una sociedad. Digo, en ese contexto del Vaticano II, vamos, posterior al Vaticano II, que también fue una misma lectura eclesial de esta idea. Entonces, yo creo que todo eso está por hacer. Todo esto hay que hacerlo a través de clases de formación humana, clases de religión, vídeos en YouTube, canciones, pascuas, experiencias de voluntariado, clubs de lectura, cineforum, ratos de oración, celebraciones de la Eucaristía, procesos de catecumenado, conferencias, obras de teatro, suma y sigue caminos tantos como talentos tengamos, creatividad tengamos, capacidades tengamos. Yo sé quién soy y desde quién soy, pues intento educar. Yo sé quién soy y desde 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 quién soy. Gracias por ver el video.